En un combate mano a mano, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. Cabellera contra Cabellera. En un bando, el hijo de Liz Mark. Su secón, sangre azteca. En el bando, opuesto, Marco Corleone. Su secón, Blue Panther. Referí en turno, el internacional, Tigre Hispano. Es así, señoras y señores, como estamos llegando a la lucha estelar. La lucha estrella. Cabellera contra Cabellera sin empate ni indulto. Dos hombres que ya no caben en un mismo rumbo de batalla de seis por seis. Como son Liz Mark Jr. y Marco Corleone dos torres. Corleone mide 1'98 casi los dos metros. Liz Mark 1'92. Dos hombres que son pesos completos, naturales. Y que en esta ocasión van a luchar por el orgullo, por el punto honor. Por buscar la supremacía en la lucha libre profesional, doctor Alfonso Morales. Gracias, Eduardo Magdalena, amables amigos de la República Mexicana. Este es el platillo estelar y hasta aquí llegaste, Liz Mark. Mientras tanto, el internacional, Marco Corleone. Este que es el bambino de oro hoy para hoy. Uno de los grandes elementos que ha aglutinado al sexo femenino. Que han registrado una gran entrada para ver. Vaya forma de meterle la mano izquierda en forma de gancho rieño en dos y en tres ocasiones. Y la gente se le voltea. Se le voltean italianos, por Dios. ¿Qué nos está pasando, Laureano? Así es, doctor Alfonso Morales. Un espléndido mano a mano. Alguien saldrá pelón, mano a mano, como en la antigua Grecia. Observamos a nuestro amigo Alejandro Cacho y toda su familia. Alejandro Cacho es más rudo para las noticias, señoras y señores, niños y niñas. Estamos observando al hijo de Liz Mark. El acapulqueño gladiador impresionante. Hay que recordar que este que es Marco Frutti Di Mar Corleone nació el 26 de junio del año del 77. Debutó como gladiador profesional en el año del 99. Y ojo, ojo con el foul, ojo con el foul. ¿Fue foul o no, Miguel? No, no, fue foul, fue foul. ¿Cómo no fue foul, Miguel? No, no, doctor, no fue foul. Miguel, ¿qué te está pasando con el inútil del tigre igual? Vea bien, ahí viene. Al muslo. No, no fue foul, no fue foul, doctor. Y fueron los abductores, doctor. Ahora me van a dar barranca los tres. ¡Por Dios! ¡Eso fue una falta flagrante! Ahora, doctor, usted debería de estar con el mexicano. Sí, viva México, doctor. ¿Estás con el ítalo norteamericano, doctor? Es técnico. Mira todo lo que hicieron. Mira todo lo que hicieron. Ya voltearon el público en contra de Corleone, Magadán. Bueno, mientras tanto, ahí está Marco Corleone, doctor. Vamos a ver. Está tomando vuelo. Este Marco Corleone, que le ganó la cabellera Universo 2001. 30 de marzo del 2007. ¡Bien! Marco Corleone, con ese movimiento, hay toque de espaldas, tres latidos. Esto fue en aquel evento de homenaje a dos leyendas. Marco Corleone se había impuesto. Y es el hombre que levanta la mano en todo lo alto. Señoras y señores, esto se pone color hormiga, ría yo. Ganó nuestro gallo, doctor. Ganó la primera caída nuestro gallo. Marco Corleone, que bien, doctor. ¡Bárbaro, ríaño! ¡Qué bárbaro! ¿Cuál es tu gallo? Si hace un minuto estamos en contra de él, por Dios. Hace un minuto, doctor. No ha escuchado a José José. Ya lo pasado, pasado. Ganó Marco Corleone. Ganó nuestro técnico. Y ya vamos pasito, pasito, doctor. Por esa cabellera del hijo de Liz, Marco. ¿No, Miguelito? Por los que pidieron una. Su preferida, dígale un piropo. ¡Allamachita! Continuamos, doctor Alfonso Morales. Aquí está el hijo de Liz Mark. El acapulqueño. Un hombre que tiene una licenciatura trunca en derecho por dedicarse a la lucha libre profesional. Rápidamente, Marco Corleone falla en la intentona. ¡Biene contra las cuerdas el hijo de Liz Mark! El mexicano lo piensa mucho. Tiene que existir la justicia. Y aquí el hombre que tiene el talento, que tiene la clase, que tiene la sabiduría. Es el enorme bambino de oro, el de la... ¡Duro con él, duro con él! Ahí está el hijo de Liz Mark. ¡Miguel! Entonces quiero entender que lo de las limosnas es cierto, Miguel. No, doctor, no, no, no. ¡Magadán! Pues yo ya no sé ni qué decir tampoco, doctor, con Miguelito. Cuando estamos aquí viendo al hijo de Liz Mark. Atención, una vuelta de campana. La pasada ahí. Y luego con el antebrazo. Cuidado porque perdió la primera. Golpe de antebrazo de Marco Corleone. Va a tomar a Liz Mark. Un crotch. Se prepara Corleone. La plancha. Uno. Dos. Uf. Antes de la tercera. ¡Qué lentitud ventura la hoz, por Dios! A este no le voy a decir que le van a retirar la visa porque no es español, mano. Sí, es español, doctor. Cuidado. Ya contaba el tigre hispano que estaba pecho tierra. Y hay una leyenda en la camiseta del hijo de Liz Mark. Dice Master of the Darkness. O sea, el maestro de la oscuridad. Aquí viene el hijo de Liz Mark. Medio cangrejo. Conteo del refericio. No, no. Es de rendición. Se rindió Corleone. Leonardo Riaño. Efectivamente, mi queridísimo Casanova de Iscali. México empata. Estamos con el mexicano. ¡Claro que sí! ¡Viva México! ¡Que viva México! ¡Camaradas! Efectivamente, mi queridísimo Magadán. Y que vivan nuestros rudos. ¿Cómo se llama cuando estás contra los extranjeros? Xenofobia, doctor. Pero como usted es de Huetamo, Michigan. Usted se cree estadounidense. Y no es Michigan, doctor. Es Michoacán. ¡Qué bueno! ¡Bárbaro Riaño! Observamos la repetición desde un ángulo más. El medio. Medio cangrejo sobre el ítalo americano. Italia, un país impresionante. Lleno de historia. Cuna del renacimiento. Es la tercera caída. El anuncio oficial en esta se define todo. Pero tenemos un anuncio importante. Doctor Alfonso Morales. Efectivamente, el maestro lagunero pregunta. ¿Quién fue? ¿Cuál fue el nombre real de su maestro? El Alcón Suriano. Estamos de acuerdo. Y es otra pregunta más. Es otra pregunta más que tenemos. El Alcón Suriano fue su maestro. Y me parece que ¿Cuál fue el nombre real? ¿El Alcón Suriano? Efectivamente. Sí, el nombre real. Esa es la pregunta. Efectivamente. Bueno, pues que participen, señoras y señores. Oye, ¿qué me voy a ganar, Miguelito? Ahí tenemos el correo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Mande sus recados a invitado especial. CMLL arroba hotmail.com, Miguelito. Perfecto. Bueno, pues ahí está la invitación para que usted pueda venir como invitado especial. ¿Pero qué me gano? A esta monumental Arena México. Pases. Pases. Un pase doble, doctor. Y la entrevista va a salir en tele. Se la va a pasar bien chido, Juan. Pues ahí está la lucha entre estos dos verdaderos gladiadores. Otrora se les llamaba así porque eran gigantes. Era lo más alto, lo más fuerte que existía en el planeta. De tal manera que eran los hombres que se disputaban la supremacía. Y como no, hoy amenazó con descalificar ahí el tigre hispano a este Marco Corleone porque no soltaba al hijo del Ismar. Y el público se mete con Marco Corleone. Pero Miguel es increíble que el inútil del Sangre Seca le estuviera aventando la cuerda para que hiciera contacto. Eso es ser un buen seco, doctor. Servicial. Atento. Presto ahí. Y una desbocadora. Miguel, esto es un complot. Ahí está acostado el tigre hispano. Dos segundos únicamente. Antes de la tercera palmada. La lucha seca. Recia. Donde trata de imperar la ley del más fuerte. Dos hombres de gran estatura, de gran torrelaje. Buscando aquí conservar su cabellera. El hijo del Ismar. Ahorita que está en este combate tan importante. Un saludo, nuestro recuerdo siempre para el gran Ismar. El gerio azul de los cuadridáteros. Un hombre que marcó una etapa importante del pancacio mexicano. Tardes y noches de grandes triunfos. En los máximos.